¡Ey, listen! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Dual Gerai! Estamos en otro episodio más de Zelda al despertar de Link, o lo que es lo mismo, Lisa Wakining, y posiblemente el último episodio. ¡No! ¡Se acaba ya esto! ¿Por qué? Porque todo principio tiene un final, básicamente. Vámonos por aquí. Vale, no quería hacer eso. Hola, búho. Musical.p se revuelve, ¿estás ahí? Vaya, lo ha quemado. Esto parece un chupa-chups, a decir verdad, no lo dije en el anterior vídeo, pero parece un chupa-chups. Bueno, aunque también tiene otra forma, que no voy a decir ahora cuál es. Por favor, que cada uno piense lo que quiera. ¡Pervertidos! ¿En serio, tío? ¿Que aquí hay un cofre y no me he dado cuenta? ¡Lol! ¡Vaya! 50 rupias. Vaya. ¿Por aquí qué hay? Curiosidad, simplemente. Al final he decidido ir con la espada de madera, ¿eh? ¡Sí! Me paso. Vale, aquí está la casa del pavo este, de la foto de Peach. Nos vamos por aquí. No, no nos vamos por aquí. Bueno, sí, espero un momento. Porque aquí creo que me faltaba algo. No es importante, pero... No, no, ya habíamos hecho esto, sí. Sí, he hecho casi todo. Solo... Lo único que no he hecho es recolectar las conchas, ¿de acuerdo? Perdón. Hoy hay que hacer algo importante. Aparte del final boss. Que es ir al pueblo. Bueno, ya sabéis que cuando todo tal, supuestamente, desaparecemos todos. No sé por qué Link va a hacer esto, de verdad. Vamos, Linkito. Come on, Linkito. Bueno, hay que ir a esta casa, ¿de acuerdo? A este libro. Negros secretos y misterios de Coco Link. ¿En verdad quieres leerlo? Sí. Vueltas y vueltas. Los pasajes del huevo. Vale. Derecha dos veces arriba. Derecha dos veces arriba. Derecha dos veces arriba. Vale. Es fácil de recordar, de acuerdo. Pero... Pero no. Derecha otra vez arriba. Ok. ¿Eh? Este libro está lleno de secretos. Eso parece. Nos ponemos esto. Nos ponemos esto de aquí. ¡Zas! ¡Ups! Ha caído un libro. ¿Quieres leer este libro? Sí. Nuevo mundo de color bajo las cinco lápidas. 3, 4, 5, 2, 1. Vale. Esto, señoras y señores, creo que es para conseguir la otra túnica. O sea, que el que lo quiera apuntar, que lo anote. Simplemente hay que ir a las lápidas y hacer eso, de acuerdo. Trata con todas... Trata con todas tus fuerzas. Abre un nuevo camino. ¿Quién lo merece? Recibe el poder del color. Me pregunto qué es el mundo del color. Bueno. Básicamente es eso, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer. Quizás lo haga como extra. No me acuerdo si era para el otro color o ya es para el que tenemos. Aunque ese libro no lo vi antes. Así que si veo qué tal, lo haré como vídeo extra, de acuerdo. Ya se verá. Todo depende. Si lo que averiguo es verdad... Sí. Si no, pues me fastidio. Bueno, voy a despedirme de Marin, anda. Por si no vuelvo. Cuidado con el perro. Gracias por todo, Link. Eres el más tierno... Eres el chico más tierno que conozco. Un día le pedí un deseo... Le pedí un deseo al pez viento. ¿Qué cual fue el deseo? Este fue... Bueno, es un secreto. Vale, Marin. Yo creo que en realidad quería que viniera a Link. Pero ahí lo dejo, ¿eh? Venga, va. Vamos, Linkito. Linkito está fuerte. Linkito es fortachón. Alejo. ¡Iba yo, Ani! Me está mirando con cara de... Ni te acerques. ¿Qué pasa? Bueno, hay que ir por aquí, de acuerdo. ¿Qué pasa? ¡Pum! Menuda roca se ha comido el colega. Seguimos por aquí. Subimos por aquí. Pero antes de subir... Por favor. ¿Qué por aquí? Monte Tomaranch. Pues muy bien. Y aquí está el huevo. Y como la ocarina es el camino... Tocará tocarla. Si se muerto es... No. Y aquí está el huevo. No. Hay un huevo. ¡Oh! ¡Se ha abierto! ¡Uuuh! Llegó el momento. El pez viento espera. Entra el huevo. ¡Hoot! 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 Bueno, se ha quedado ahí el señor ¡Hoot! Vamos a entrar a lo grande, ¿no? Con un escudo. Por si acaso. Huevo pez viento. Huevo del pez viento. Bueno, vamos allá, ¿no? ¡Oh! No hay nada. Bueno. Pues vale. Eh... Se supone que esto es derecha. Arriba. Arriba. Derecha. Arriba. Arriba. Derecha. Arriba. ¡Alejó! ¿Veis? Ha funcionado la primera. No me he hecho un lío como en Oracle of Seasons Linkedin. En fin. Bueno. No sé si tendré semillas suficientes, ¿eh? Flechas tengo. De sobra. Bombas tengo. Vale. Sí. Sí. Venga, va. Pa' adentro. Nacimos de las pesadillas. A tomar este mundo. Hicimos al pez viento dormir para siempre. Si el pez viento no despierta, la isla nunca desaparecerá. Podríamos haber sido los amos de este lugar, pero tenías que llegar y dañar nuestros planes. Nunca lograrás derrotarnos. ¡A pelear! Bueno, son todas las pesadillas, ¿de acuerdo? Venga. Vamos, señor. Bueno, de hecho, me voy a poner esto. Toma. Por listo. ¿Qué te creías, eh? Oh, fallé. Parece que es alérgico. Bueno, ya está, ¿no? Fase 2. Oh, toca jugar al tenis. Es la mayor pesadilla de Link. Ven, ven, ven. Toma tenis. Creo que esta va a ser floja, ¿eh? Oh, no, perfecto. Vale. Venga. Toma. ¡Oh, oh! ¡Qué buena, tío! No ha venido ninguna pequeña. A ver ahora. Oh, el gusanete. Se ha vuelto loco. Gusano. Quieto, ¿eh? No seas malo. Hey, listen. A lo mejor sí le das en la cola. Venga. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Bien! Vale. Pasamos a la bota. Eh, ¿a dónde vas tú? Mmm, ese tío me suena. Para no sonarte. Ven aquí. Mi madre, cómo revienta, ¿eh? ¿Cómo se nota aquí que me falta... Que me faltaba fuerza, ¿eh? Venga, hombre. A la primera, vale. Ven. ¡Oh, oh! ¡Se ha puesto serio! ¡Se ha puesto serio! Opa, ¿a dónde iba? Poco a poco, ¿eh? Saltar a la cuerda siempre se me ha dado mal, ¿eh? ¡Uy, casi! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que cada vez es más rápido! ¡Te veo muerto, Gerai! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡A medio corazón! ¡Esta isla va a desaparecer! ¡Nuestro mundo va a desaparecer! ¡Nuestro mundo! ¡Este mundo! ¡Yeah! ¡A la primera! Y no solo eso, tenía una poción. ¿Qué conste? ¡Link! ¡Has vencido todas las... ¡Has vencido todas las pesadillas! ¡Subes estas escaleras! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Por si acaso. ¡Vámonos! Tenía una poción, si os dais cuenta, pero bueno. ¡Oh! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Yeah! ¡A la primera, eh! ¿Quién dijo que era un manco? ¡Yo no! ¡Hu! ¡Hut! ¡Jovencito! Digo, Link. El héroe. Tú has vencido a las pesadillas. Has probado tu valentía, coraje y poder. Como parte del espíritu del pez viento, soy el guardián de sus sueños. Pero un día, las pesadillas entraron al sueño y comenzaron a destruirlo. Entonces, Link, llegaste a rescatar la isla. Siempre confío en tu coraje para derrotar a las pesadillas. Gracias a ti, Link, mi trabajo acabó. El pez viento despertará ya. Adiós. ¡Hut! ¡Adiós! Y ahí está el pez viento. ¡Qué feo! ¡Soy el pez viento! Largo ha sido mi dormir. En mi sueño, un huevo apareció y fue rodeado por una isla con gente, animales. ¡Un mundo entero! Pero como es la naturaleza de los sueños, los sueños acabar. Al despertar, Cojolín desaparecerá. Solo la memoria de este sueño existirá en el mundo de la realidad. Algún día, tú recordarás esta isla. Esa memoria será el... Será real. El mundo del sueño. Ven, Link, despertemos juntos. Pues nada, se acabó. Toca los ocho instrumentos. Toca la canción. ¡Despierta! Pobre Marin. Me da pena. Pobre manos. Trósito. Tocí". Tocí. Pobre manos. Pobre manos. Adiós Linkito A despertar A despertar A despertar A despertar Bueno, los créditos aparecen así por tema de la traducción Esto ya lo sabía Ay, pobre Link ¿Siguiente Zelda? No lo sé, quizás me tome un descanso De acuerdo, en cuanto a la saga Ya que tengo pendiente unas cuantas cosas De acuerdo, quizás os dé una sorpresa Quizás no Estoy pendiente, de acuerdo No quiero asegurar nada todavía Pero, ya veremos Mientras tanto, ¿qué haré en este hueco? No sé si dedicar un día a Baja Pokémon Y luego los domingos hacer vídeo random O tomármelo de descanso A lo mejor hago vídeo random así Pero todo depende, de acuerdo La verdad, este Zelda Es el que recomiendo para empezar Sinceramente, para integraros en la saga Aparte de Ocarina of Time Y más ahora, os recomiendo este Como tema de Zelda Del 2D, de acuerdo Y ya por último Vais a ver como el pez viento se va Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Por haber visto la serie Y ya nos veremos En próximos vídeos Espero que pasen un gran día Hasta luego